Ay, mamá Rú, ay, mamá Rú, todos los vasos prefieren Marú, dorada está, tú mojalá, verás que luego un crujiente seguirá. Ay, mamá Rú, Marú... Es la María toda energía. Ay, mamá Rú, ay, mamá Rú, todos los vasos prefieren Marú, dorada está. Tú mojalá, verás que luego un crujiente seguirá. Ay, mamá Rú, Marú, dorada, el crujiente seguirá.